En el Salón Auditorio de la Casa del Encuentro Ciudadanos se desarrolló una importante capacitación sobre eficiencia energética. En la oportunidad estuvo presente el encargado de este departamento municipal, Arturo Cuartés, que nos entrega detalles acerca de la actividad. Bueno, en realidad fue un éxito, yo siento, porque fue bastante la concurrencia que hubo. Yo le agradezco a toda la comunidad, a cada uno de los asistentes, de hecho, por haber participado en este programa de capacitación que libera la Ceremia de Energía, que se hizo presente en nuestra comuna de Andacuyo. Nosotros como municipalidad y personalmente como encargado de medio ambiente, propiciamos todas las herramientas para que se difundiera y cada una de las personas, así como yo, que obtuve mi certificado de que me hice el curso y también mi kit de eficiencia energética, que vale decir a las personas, invitarlas a las próximas charlas que van a hacer durante los próximos meses, a que participen y justamente es las personas que participan y se instruyen de esta forma de eficiencia energética, se les hace entrega de su kit Gentileza de la Ceremia de Energía. Esto responde a todo un programa de política 2050 también sobre eficiencia energética a nivel país y justamente son herramientas que se enmarcan también en lo que es la certificación ambiental municipal y además del programa de capacitación de nuestra unidad. Bueno, el compromiso de partida es una parte activa dentro de todo este programa de concientización y más que nada educación ambiental para las personas. Se está elaborando un programa de capacitación que va a ser permanente, llámese por esta u otras temáticas, y que van a incorporar también aperturas a la comunidad para que participen todos por igual. Y ojo, por favor, se recalca que participen. Una comunidad informada es la comunidad mucho mejor que puede tomar decisiones y también participación en las tomas de decisiones a nivel local. Entonces, como municipalidad, de hecho, y como unidad de medio ambiente, van a hacer los llamados por los medios de discusión, como se han referenciado, para que la gente justamente de nuestra comunidad de la Coyina siga participando en todos los eventos a venir. De esta naturaleza como también naturaleza de medio ambiente. Escuchábamos a Arturo Cortés Chávez, encargado del Departamento Medio Ambiental del municipio local. Y uno de los asistentes a esta importante actividad fue Patricio Segovia, quien también mostró su satisfacción por haber participado en esta capacitación. Importante porque uno aprende a la utilización o la buena utilización de los artefactos, ya sea de la computación, la cocina, y bueno, traspasarlo también a los hijos en la casa, que ellos son los que más utilizan todas estas cosas. Uno está más viejo, no sabe ni prender el celular, ellos manejan todo, entonces manejan los tiempos de carga, manejan los prendidos de los computadores, los refrigeradores que lo abren y no lo cierran, y eso nos enseña a nosotros para traspasar esta información a ellos. Cada vez que hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de usar inteligentemente la energía. ¿Cómo? Reduciendo su consumo sin disminuir nuestra calidad de vida. Parece difícil, pero pronto veremos que usar mejor la energía es más fácil de lo que creemos. Día a día, tú y yo consumimos toneladas de energía, desde que nos levantamos y hasta cuando dormimos. También en la industria, la minería, los medios de transporte y el comercio usan energía en todos sus procesos. Pero, ¿qué es la energía? Energía proviene del griego energeia y significa fuerza en acción. Energía es la capacidad de los cuerpos o de un conjunto de cuerpos para efectuar un trabajo. La energía es lo que permite que un cuerpo se mueva o se desplace, o bien que cambie sus propiedades. La energía mueve al mundo. ¿Sabías que la energía no se pierde, solo se transforma? La electricidad se transforma en frío. El gas se transforma en calor. El petróleo se transforma en movimiento. Incluso lo que comemos también se transforma en energía. Ahora bien, existen dos tipos de energía. Las renovables son aquellas que en sus procesos de transformación en energía útil no se consumen ni se agotan. En Chile, la más presente es la hidráulica. También existe solar, oceánica o mareomotriz, geotérmica, eólica, biomasa. Y las energías no renovables son aquellas que en sus procesos de transformación y aprovechamiento en energía útil se consumen y se agotan. La energía no renovable, más usada en el mundo y en Chile, es el petróleo y sus derivados. También está el carbón y el gas natural. Y claro, son las que más usamos. Porque el consumo de energía es uno de los grandes medidores del bienestar social. Bienestar que toda nación busca intensamente. Esta presión por la demanda de energía conduce a un crecimiento explosivo a escala mundial. Como consecuencia, estamos emitiendo demasiados gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. En Chile, la energía eléctrica proviene principalmente de la energía hidráulica. Y debemos importar más del 80% de la energía proveniente que usamos, por lo que dependemos de factores externos a la hora de abastecernos. Pero, ¿cuál es el beneficio real de la eficiencia energética? Disminuir la dependencia de otros países por fuentes energéticas externas. Ahorro. Al reducir el consumo energético, se gasta menos en la obtención de la misma. Bajar la presión por los recursos naturales para producir energía, se contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que aportan al cambio climático. ¿Por dónde empezar? Siempre se puede empezar por uno mismo. ¿Cómo? Recuerda, el refrigerador es el máximo consumidor de energía de cada familia. Por eso debemos abrir la puerta del refrigerador lo menos posible y jamás poner alimentos calientes en su interior, ya que esto hace que el compresor requiera más energía de lo habitual. Ayudémoslo a hacer bien su trabajo. Desenchúfate. Desconecta los aparatos que no estés ocupando. Todo aparato que está apagado y tiene una luz de color encendida está consumiendo energía igual, lo que se denomina consumo vampiro. Guarda en un termo el agua caliente que ocuparás en otro momento. Apaga el piloto del calefón que no está en uso. La llamita del piloto consume gas de manera permanente. ¡Ah! Y toma duchas cortas. Lavemos la ropa con agua fría y con carga completa. Planchemos lo mínimo y en la mañana. Prefiere artefactos con categoría A y B. Recuerda cocinar con la olla tapada. Ahorra energía y nos hace ganar tiempo. ¿Sabías que las ampolletas eficientes iluminan lo mismo que las tradicionales y consumen menos energía? Para mantener el calor en tu hogar, mantén puertas y ventanas cerradas. La eficiencia energética es una manera concreta de ayudar a que tu familia, tu curso, tu trabajo y tu país sea más sustentable. Puedes hacer eficiencia energética desde la casa, la escuela, el trabajo o cualquier lugar donde estés. Eficiencia energética es usar mejor la energía y eso todos podemos hacerlo, ¿verdad? H.E. es la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Es una fundación que tiene como misión promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía. Articular a los actores relevantes a nivel nacional e internacional. Contribuir al desarrollo competitivo y sustentable del país. Implementar iniciativas público-privadas en los sectores de consumo. Súmate al desafío por la eficiencia energética. Y con el llamado a tomar conciencia sobre la eficiencia y el buen uso de la energía, dejamos el trabajo para Andacoyo Televisión con Giovanni Valencia en cámara y Mario González Farías. Gracias. Gracias.